que amablemente accedió a darle plática en español de México bienvenido bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este seminario la charla la voy a dar en español pero las transparencias están en inglés o sea que si alguien muchas veces algunas cosas de la terminología por ejemplo el mismo concepto de superficie atrapada en español suena raro pero bueno el objetivo de la conferencia es hablar sobre lo que llamamos superficies atrapadas en el espacio de desíter y donde aquí por atrapadas quiere decir una condición geométrica que veremos más adelante bien, este trabajo lo que voy a contar aquí es trabajo en colaboración con dos colaboradores una es Verónica Cánovas que fue mi última estudiante de tesis que de hecho defendió la tesis sobre este tema en septiembre y el otro es Marco Rigoli de la Universidad de Milán con quien llevo colaborando ya 10 años los resultados que voy a contar en esta charla fundamentalmente se encuentran en este trabajo que es el caso específico de superiores atrapadas en el espacio de desíter tenemos otro trabajo también que es también mismo tipo de resultados en el caso del espacio del orden Minkowski en donde la situación es radicalmente diferente porque por ejemplo en este espacio no existen superiores atrapadas compactas mientras que aquí no solo existen sino que además nuestro resultado principal es la caracterización de las compactas con lo cual aunque el objeto de estudio es el mismo pero la perspectiva es radicalmente diferente yo creo que solamente vamos a ver esto tengo algunas transparencias sobre esto también pero yo creo que no va a dar tiempo a verlo pero bueno, en cualquier caso si alguien está interesado ahí están los trabajos y como digo parte de estos resultados fueron de hecho parte de la tesis de Verónica que se defendió a principios de septiembre de este año bien, entonces vamos a empezar viendo quién es nuestro espacio ambiente donde vamos a estudiar mi objeto de estudio son sus variedades atrapadas dentro de un espacio ambiente más general pues en general lo más general que se puede uno considerar el espacio ambiente va a ser un espacio tiempo de dimensión al menos 4 de dimensión N más 2 con N más 2 mayor o igual que 4 cuando decimos espacio-tiempo queremos decir que es una variedad de Lorentz que está orientada temporalmente con lo cual tenemos una dirección privilegiada una dirección temporal privilegiada que nos permite hablar de futuro y de pasado ¿de acuerdo? el objeto de estudio van a ser sus variedades espaciales de codimensión 2 que viven dentro de ese espacio-tiempo ¿de acuerdo? aquí por su variedad espacial lo que queremos decir es que sigma es una variedad de dimensión N que admite una inmersión dentro del espacio de Lorentz M de tal manera que la métrica inducida sobre sigma a partir de la métrica ambiente que es una métrica lorenciana resulta ser una métrica rimaniana sobre sigma eso es lo que queremos por espacial de tal manera que desde el punto de vista intrínseco sigma es una variedad rimaniana ¿de acuerdo? y puede utilizar toda la potencia del análisis rimaniano para trabajar sobre sigma si bien vive en un mundo lorenciano en codimensión 2 la codimensión 2 es esencial para que surja el concepto de superficie atrapada ¿de acuerdo? el concepto de superficie atrapada tiene sentido a partir de codimensión 2 veremos enseguida por qué bien, en este contexto vamos a considerar la segunda forma fundamental que por estar en codimensión 2 la consideramos tomando valores en el fibrado normal de la subvariedad ¿de acuerdo? y aquí hay una observación importante la segunda forma fundamental normalmente en geometría diferencial se toma como la parte perpendicular de la derivada de los campos tangentes en el espacio ambiente aquí le vamos a colocar un menos delante ¿por qué? porque si bien en geometría diferencial el convenio usual es tomarlo sin el signo menos en relatividad se toma con el signo menos y para el tipo de resultados que vamos a obtener es importante el signo va a ser importante el signo de la curvatura media que va a depender a su vez del signo de la segunda forma fundamental por eso aunque no estamos habituados yo por lo menos nunca había trabajado con la segunda forma fundamental definida con un menos aquí es importante hacerlo así de hecho yo esto no lo sabía y fue el referí de mi primer artículo sobre este tema quien me dijo que desde el punto de vista de la relatividad para que los resultados tuvieran sentido desde el punto de vista físico necesitábamos tomar este convenio bien el vector curvatura media no es más que la traza de esa segunda forma fundamental ¿de acuerdo? dividido por la dimensión este vector va a ser el que va a jugar todo el papel en lo que vamos a estar estudiando y ya sin más dilación teniendo eso tenemos el vector recordemos que el vector curvatura media toma valores en el fibrado normal el fibrado normal estamos en codimensión 2 el ambiente tiene métrica lorenciana y la superior tiene métrica rimaniana por lo tanto el fibrado normal tiene métrica lorenciana de tal manera que este vector es un vector que vive en un espacio bidimensional cosmética lorenciana y puede ser espacial temporal o luminoso pues bien en este contexto decimos que la subvariedad es atrapada si ese vector es temporal en todo punto una vez que es atrapada y ese vector es temporal en todo punto puede ocurrir dos cosas que en todo punto sea temporal apuntando al futuro o que en todo punto sea temporal apuntando al pasado eso nos permite diferenciar entre que la subvariedad sea futura atrapada o pasado atrapada dependiendo de que el vector curvatura media apunte al futuro en todo punto o apunte al pasado en todo punto por eso digo que el concepto de superficie atrapada es esencial que la codimensión sea al menos 2 porque si no esto no puede ocurrir ¿de acuerdo? y el otro concepto es el concepto de marginalmente atrapada marginalmente atrapada significa que el vector curvatura media en todo punto es luminoso o nulo y una vez que sea nulo de nuevo puede ocurrir que sea futuro o pasado y podemos hablar de que la subvariedad sea marginalmente atrapada futura o marginalmente atrapada pasada y el tercer caso es débilmente atrapada débilmente atrapada lo que significa es que en todo punto el vector sea causal es decir o temporal o luminoso pero podría cambiar de temporal a luminoso y de nuevo en esa situación podemos distinguir entre futuro y pasado evidentemente el caso extremo de todo esto sería el caso en que la curvatura media fuera cero que sería el caso mínimo ¿de acuerdo? bien pues este es el objeto de estudio que nosotros queremos y como he dicho en todo va a ser esencial vamos a ver a lo largo de todo de todo lo que vamos a hacer es fundamental que el fibrado normal sea lorenciano porque eso nos va a permitir trabajar de una manera específica y esa manera específica va a ser precisamente eligiendo un sistema de referencia luminoso en el fibrado normal y vamos a poder escribir toda la geometría de la subvariedad en términos de ese sistema de referencia la idea aquí es bueno en general en cada punto en cada punto esto es un plano lorenciano y admite dos direcciones luminosas y futuras además si tenemos ciertas hipótesis globales que nos garanticen que el fibrado normal sea trivial como va a ser el caso en el que vamos a trabajar tenemos que eso eso lo podemos hacer globalmente en toda la subvariedad entonces en nuestra situación vamos a admitir que sigma tiene un un sistema de referencia globalmente definido que es luminoso en todo punto y apuntando al futuro de tal manera que los vectores que estoy indicando aquí chi y eta son vectores perpendiculares a la subvariedad luminosos en todo punto con lo cual tienen norma cero y como son luminosos no podemos normalizar la manera de normalizar es pedir que el producto entre ellos dos que tiene que ser necesariamente negativo porque son dos vectores luminosos en la misma apuntando dos hacia el futuro pues lo podemos normalizar pidiendo que sea menos uno esa es la manera de normalizar digamos sería lo equivalente a cuando uno trabaja con un sistema ortogonal y quiere referencial lo hace unitario pues la manera de hacerlo unitario aquí es pidiendo que esto sea menos uno esa va a ser la normalización que tomemos bien a partir de ahí una vez que tenemos elegidos esas dos direcciones luminosas podemos considerar la segunda forma fundamental con respecto a cada una de esas direcciones que es lo que nos da los endomorfismos de Wingarten o los operadores de forma asociados a chi y a eta eso es lo que en relatividad se le llama la segunda forma fundamental nula pero bueno desde el punto de vista de geometría diferencial es simplemente el endomorfismo de Wingarten con respecto a cada una de las direcciones que nos va a dar operadores simétricos en el espacio tangente definidos a partir de la segunda forma fundamental así y asociados a su vez a cada uno de ellos podemos considerar sus trazas respectivamente que serían las curvaturas medias correspondientes a cada una de las direcciones esas curvaturas medias que las vamos a denotar por tita chi y tita eta es lo que en relatividad se llaman las expansiones nulas ¿de acuerdo? la expansión nula no es más que la curvatura media asociada a cada una de las direcciones nulas y en términos de ese sistema de referencia luminoso podemos escribir el vector curvatura media de esta manera ¿de acuerdo? el menos aquí viene del hecho de esta normalización que estamos tomando ¿correcto? obsérvese aquí que es importante que en la dirección de chi no aparece la curvatura media de chi sino la curvatura media de eta y en la dirección de eta aparece la curvatura media de chi ¿de acuerdo? claro una vez que tenemos escrito el vector curvatura media así teniendo en cuenta que estos dos vectores son luminosos con esta normalización podemos calcular la norma del vector curvatura media que no es más que menos dos veces el producto de esta y entonces ahora podemos reformular la condición que hemos dado al principio de ser atrapada marginalmente atrapada o débilmente atrapada en términos de lo que le ocurra a las expansiones luminosas puesto que lo único que estamos pidiendo es pedir que este producto sea o estrictamente negativo o igual a cero o menor o igual que cero ¿de acuerdo? eso nos da entonces por ejemplo que la supervivencia va a ser atrapada si y solo si las dos expansiones luminosas son estrictamente negativas en cuyo caso sería atrapada futura o las dos estrictamente positivas en cuyo caso sería atrapada pasada la subvariedad será marginalmente atrapada si y solo si una de las expansiones luminosas es cero y la otra es distinto de cero y dependiendo de que siendo distinto de cero sea negativa o positiva sería futura o pasada ¿de acuerdo? y débilmente atrapada si y solo si o bien las dos son menores o iguales que cero pero no las dos idénticamente cero o esta otra condición evidentemente en términos de las expansiones luminosas queda mucho más enfarragoso la definición queda más elegante decir el carácter causal de la curvatura media pero esta definición fue de hecho la formulación original dada por Penrose en el año 65 cuando se introdujo el concepto de superficie atrapada ¿de acuerdo? Penrose lo introdujo para superficies de dimensión 2 en espacio-tiempo de dimensión 4 en esta terminología pero lo bueno lo bueno es que viéndolo en términos del carácter causal de la curvatura media pues ahí incluso tiene sentido considerar el concepto de superficie atrapada incluso en codimensión mayor ¿de acuerdo? y de hecho hay trabajos también en esa dirección bien vamos a empezar viendo ahora nosotros ahora estamos interesados en el caso en que el espacio ambiente sea el espacio de Desitter bien el espacio de Desitter no es más que lo que a veces se llama la esfera lorenciana ¿de acuerdo? es tomaremos como tomamos el espacio de Lorenz-Mijkowski en dimensión n más 3 en donde estamos colocando la métrica la coordenada temporal en la primera coordenada que denoto por x0 las coordenadas van de x0 aquí es n más 2 estoy suponiendo que esta primera coordenada es la coordenada temporal dentro de ese espacio lorenciano consideramos la hipercuádrica formada por los vectores que tienen módulo 1 módulo lorenciano ¿vale? los vectores x que tienen xx igual a 1 eso si le inducimos la métrica del espacio ambiente resulta ser una variedad lorenciana que viene a jugar el papel de la esfera porque es una variedad es el modelo estándar digamos de un espacio-tiempo lorenciano de curvatura positivo precisamente es una variedad de Lore completa simplemente con esa con curvatura seccional constante igual a 1 por eso digo que en algunos sentidos se puede pensar que es como una esfera lorenciana pero cuidado que no es compacta ni mucho menos ¿de acuerdo? esto es la forma que tiene ¿dónde hay? aquí la forma que tiene es así y tiene una digamos esto sería el ecuador que viene a ser como el ecuador de la esfera y luego tendría también igual que la esfera una foliación por esferas esferas totalmente umbilicales ¿de acuerdo? en ese sentido si se parece a la esfera pero una una diferencia fundamental es que no es compacta bien ese va a ser nuestro espacio ambiente yo quiero elegir una orientación necesito necesito para hablar de futuro y pasado necesito una orientación temporal pues bien vamos a inducirle al espacio de Desiter la orientación temporal que le viene dada a partir de la orientación que tenemos en el espacio de Minkowski tomando como futuro el vector 1, 0, 0, 0 ¿de acuerdo? vamos a tomar ese vector como si fuera el futuro ese es el que notamos por E0 el E0 es el 1, 0, 0 y si tomamos ese vector E0 le tomamos su parte la parte que es tangente al espacio de Desiter eso nos da el vector E0 asterisco que denoto aquí que define un campo de vectores estrictamente negativo en todo el Desiter o sea define un campo de vectores temporal y ese va a ser la orientación temporal que tomemos ¿de acuerdo? dentro del espacio de Desiter yo estoy interesado en estudiar subvariedades espaciales es decir variedades de dimensiones que admitan inmersiones en el espacio de Desiter de tal suerte que la métrica inducida sobre sigma sea una métrica rimaniana y dentro de esas voy a aún más voy a estar interesado en el caso especial en el que la subvariedad está contenida dentro de una hipersuperficie luminosa ¿de acuerdo? la razón de considerar hipersuperficies espaciales que viven dentro de una perdón subvariedades espaciales en codimensión 2 que viven dentro de una superficie luminosa viene desde el punto de vista también de la relatividad ¿de acuerdo? entonces nosotros nos vamos a centrar en ese caso y vamos a estudiar dos casos especiales el caso en que la hipersuperficie nula que contiene a la supervivenida es el cono de luz que vamos a ver que va a ser el más interesante y hay otro que es el caso en que la hipersuperficie nula que contiene a la supervivenida es lo que se llama el infinito pasado del steady steady space esto lo veremos más adelante ¿de acuerdo? lo importante es que en cualquier caso en el momento en que la subvariedad digamos tomamos la restricción de que esté contenida dentro de una hipersuperficie luminosa eso nos va a permitir construir un frame nulo globalmente definido en toda la supervivenida y nos va a poder permitir usar toda la herramienta esa globalmente vamos a verlo ahora enseguida bien vamos a empezar entonces por el caso del cono de luz bien el cono de luz del espacio de desinter lo podemos definir de una manera digamos puramente geométrica de la siguiente manera fijamos un punto en el espacio de desinter que sería esto yo estaría fijando este punto de aquí y voy a definir el cono de luz con vértice en ese punto A como el conjunto de puntos distintos de A que se obtienen al cortar el espacio de desinter por el hiperplano perpendicular a A a altura 1 eso es justamente este hiperplano que estamos colocando aquí el vértice quedaría aquí y el cono de luz sería este sería una fijaros que el cono de luz tiene dos componentes con esa la componente de arriba que sería la futura y la componente de abajo que sería la pasada desde el punto de vista geométrico ¿qué significa? pues bien geométricamente ese conjunto se corresponde justamente con el conjunto de todos los puntos del espacio de desinter a los cuales puedo llegar desde A viajando por una geodésica luminosa esa sería la caracterización geométrica de ese conjunto ¿vale? y dentro de eso nos vamos a quedar con la componente futura nuestra subvariedad es conexa si es conexa y está contenida ahí necesariamente o estará en el futuro o estará en el pasado pues vamos a suponer que está aquí ¿de acuerdo? y nos quedamos con eso con lo cual a partir de ahora vamos a centrarnos por un momento en considerar subvariedades espaciales que están dentro de este cono de luz a su vez dentro del espacio de desinter vamos a fijar como vértice el punto 001 esto no tiene mayor importancia simplemente por fijar un vértice en el espacio de desinter entonces ¿qué es lo que significa? ¿qué significa que esta inmersión que en principio va a parar al espacio de desinter esté contenida en la componente futura del cono de luz con vértice aquí? pues significa que está contenida en este conjunto es decir en términos de la inmersión significa que la primera coordenada de la inmersión es estrictamente positiva y que la última coordenada de la inmersión es constantemente igual a 1 con lo cual la inmersión sigma que toma valores fijaros que toma valores en el desinter de dimensión de n más 2 que a su vez está contenido en el Minkowski de dimensión n más 3 con lo cual la inmersión tiene n más 3 coordenadas la primera coordenada va a ser una función estrictamente positiva la última va a ser 1 y el resto en principio queda libre ¿de acuerdo? bien en esa situación vamos a considerar la función dada por la primera coordenada de la inmersión esa primera coordenada de la inmersión que la puedo escribir de esta manera no es más que la primera coordenada ¿de acuerdo? eso es una función estrictamente positiva sobre sigma pues bien lo interesante es que a partir de esa función jugando con ese referencial luminoso que vamos a poder construir vamos a poder escribir toda la geometría de la subvariedad tanto la intrínseca como la extrínseca en términos de esa función y de sus derivadas vamos a ver que van a aparecer el gesiano de la función pero va a aparecer todo en términos de esa función de tal suerte que la condición de ser atrapada o marginalmente atrapada va a quedar reducida al final a una ecuación en derivadas parciales en términos de esa función u y de ahí viene el interés de trabajar en este contexto ¿de acuerdo? vamos a ver cómo hacemos eso tenemos esa función pues bien dada esa función tenemos vamos la idea voy buscando cómo construir el sistema referencial luminoso pues bien vamos a tomar como primer vector luminoso esto que no es más que el campo de posición fijaros que esto no es más que el vector que va del vértice al punto de posición ¿vale? ese me da uno y el otro que es el más complicado se construye jugando eso se hace teóricamente no es difícil se hace jugando con el que ya tengo y con la orientación temporal por eso aparece aquí la parte perpendicular del E0 precisamente fijaros que aquí aparece ya la función u y aparece el gradiente de u y su normal cuadrado pues bien eso va a ser el sistema referencial luminoso que vamos buscando y a partir de ahí derivando tomando las derivadas de esto vamos a poder construir los operadores de Weingarten y vamos a poder calcular las expansiones luminosas asociadas a estas dos direcciones de tal manera que tendremos aquí tenemos los operadores de forma luminosos el asociado al campo de posición no es más que la identidad está ahí en la identidad y el asociado al otro campo aparece por una parte un término proporcional a la identidad más un término que es el gesiano de la función si tomamos traza en estos en estos operadores vamos a poder calcular las correspondientes curvaturas medias o dicho de otra manera las expansiones luminosas que van a ser la asociada al campo de posición va a ser simplemente uno con lo cual va a ser siempre estrictamente positiva ahí ya tenemos una restricción recuerdo la condición de ser atrapada en términos de qué le pasaba a las expansiones luminosas y la asociada a eta aparece perdón al campo eta va a aparecer dos veces la propia función u por el laplaceano de la función menos este término que depende del gradiente y aparece aquí ¿de acuerdo? de tal manera que por ejemplo la condición de ser esto ya nos está diciendo que como una expansión luminosa es estrictamente positiva automáticamente de ser atrapada la superioridad va a tener que ser necesariamente pasada eso dependía que fuera positiva o que fuera negativa ¿de acuerdo? y por ejemplo la condición de ser marginalmente atrapada es pedir que esta sea igual a cero para ser marginalmente atrapada necesitamos que una de las dos expansiones fuera nula la primera no puede ser porque vale uno luego no hay más remedio que sea esta por lo cual esto es lo que os decía veis como la condición de ser marginalmente atrapada queda reducida a que la función u sea una solución estrictamente positiva de esta ecuación en derivadas parciales sobre sigma y en ese caso va a ser obligatoriamente pasada marginalmente atrapada pasada porque la otra expansión luminosa es siempre positiva ¿de acuerdo? bien esta ecuación diferencial va a ser la que nos va a interesar y va a ser digamos el núcleo de la charla que voy a dar ¿de acuerdo? por otra parte he dicho bueno hasta ahora todo esto que hemos hablado esto es geometría extrínseca pero es que la geometría intrínseca también la puedo recuperar porque la geometría intrínseca de la subvariedad la recupero a través de la ecuación de Gauss y de la ecuación de Ricci y entonces por ejemplo tenemos que el tensor de Ricci de la subvariedad sigma se puede escribir en términos de el vector curatura media en términos del laplastiano de U del gesiano de U y la curvatura escalar va a ser justamente esto por 1 más la norma de gradiente DH que a su vez la tengo escrita en términos de la función U de su laplastiano y de su gradiente ¿de acuerdo? por ejemplo un primer resultado entonces recopilando todo esto en esta situación siempre que tengamos una subvariedad de codimensión 2 contenida en el cono de luz del espacio de De Sitter entonces resulta ser equivalentes que la superficie sea marginalmente atrapada en cuyo caso tiene que ser necesariamente pasada es equivalente a que esta función positiva dada por la primera coordenada de la inmersión satisfaga esta ecuación en derivadas parciales y a su vez es equivalente a que la curvatura a que sigma tenga curvatura escalar constante igual a n n-1 eso lo recuperamos de aquí decir que esto es 0 que sería decir marginalmente atrapada es equivalente a que la curvatura escalar sea n por n-1 que es justamente la curvatura escalar de la esfera de radio 1 ¿de acuerdo? eso lo digo porque nos va a ir saliendo ¿de acuerdo? bien vamos a ver ahora ejemplos ¿por qué me interesan estos ejemplos? porque al final vamos a ver que esencialmente son todos así entonces lo que os decía antes cuando uno considera una inmersión en el cono de luz del De Sitter la última coordenada tiene que ser necesariamente uno la primera coordenada tiene que ser una función estrictamente positiva pues bien vamos a construir siguiendo ese modelo el siguiente tipo de inmersiones consideremos la esfera con su métrica estándar y tomamos cualquier función estrictamente positiva sobre la esfera asociado a ella definimos esta aplicación que consiste en que en la primera coordenada colocamos la función estrictamente positiva en la última coordenada colocamos uno y en las coordenadas intermedias lo que estamos haciendo es tomar el propio punto P de posición P es el punto de posición en la esfera y lo estamos multiplicando por lo que vale la función como estamos haciendo una dilatación del campo de posición P en F ¿de acuerdo? esto da una inmersión esto da una aplicación perdón una aplicación contenida aquí vamos a ver que es siempre una inmersión y vamos a ver cuál es la métrica inducida eso se puede hacer calculándole la diferencial y resulta que se observa que siempre la métrica inducida sobre la esfera a partir de esta inmersión resulta ser una métrica conforme a la métrica estándar y el factor conforme es justamente el cuadrado de la función F ¿de acuerdo? eso es un cálculo sencillo dicho de otra forma la inmersión esto me está diciendo que para cualquier función positiva que yo tome esto define siempre una inmersión espacial cuya métrica es conforme a la métrica estándar de la esfera el interés de este ejemplo es que vamos a ver que esencialmente todas las subvariedades compactas contenidas en el cono de luz van a ser de esta manera y además el hecho de que la la subvariedad sea marginalmente atrapada va a ser equivalente a que esa función F cumpla esta ecuación en derivadas parciales con respecto a la métrica inducida que a su vez es una métrica conforme a la métrica estándar ¿de acuerdo? ¿está claro? ¿qué es lo que no cree que es Pablo? Pablo hay algo que no se cree no, no, no marco global al fibrado normal no, no el marco es el chi eta no, no, no o sea el referencial normal es para el fibrado normal no para la subvariedad cuidado ¿vale? bien como digo el interés de este ejemplo está en que salvo un difiomorfismo conforme todas las subvariedades compactas van a ser así eso lo tenemos en este resultado consideremos una subvariedad compacta contenida en el cono de luz entonces existe un difiomorfismo conforme de sigma en la esfera estándar aquí la métrica que estamos colocando es la métrica que le ha caído a partir de la inmersión existe un difiomorfismo conforme de tal manera que la métrica no es más que el pullback perdón es conforme al pullback de la estándar de la esfera siendo una primera coordenada y donde estos diagramas son conmutativos de tal manera que la inmersión phi original salvo el difiomorfismo conforme psi mayúscula no es más que el ejemplo estándar asociado a la función f que se obtiene a partir de la primera coordenada esa función f no es más que u compuesto evidentemente con el inverso de phi para que esté definido en la esfera ¿de acuerdo? sigma n es una esfera entonces topológicamente va a ser una esfera claro exacto las realidades de que se habla son siempre esferas exacto a posteriori exacto sí, sí, sí exacto pero no solo vamos a ver que no solo son esferas sino que además vamos a ver es que no hemos terminado son esferas de momento son esferas topológicas sí, correcto sí, sí, sí no hay otras no hay otras y además de todo esto por ejemplo se tiene que la inmersión de hecho tiene que ser un encaje que yo en principio no he supuesto he estado a punto de decir embebimiento es un encaje aquí y además o sea además sabemos que la inmersión será marginalmente atrapada si solo si la función cumpla esta ecuación en sigma con su métrica original o si me gusta más esta ecuación en la esfera con la métrica conforme porque son isométricos precisamente esta cuando decimos que esto es un difiomorfismo conforme es tanto como decir que es una isometría entre esto y esta métrica pero ya no es la métrica es una métrica conforme a la a la métrica redonda ¿correcto? bien la demostración de este resultado yo creo que no la voy a no no la vamos a ver la la idea no es difícil es utilizar la idea es proyectar simplemente para escribir esto recordemos nuestra inmersión está en el en el cono de luz por lo tanto la última coordenada es uno la primera coordenada es una función estrictamente positiva pero al estar en el cono de luz la suma de los cuadrados de estas funciones colocándole aquí un menos tiene que ser igual a cero eso me está diciendo que el sumatorio de los cuadrados de las coordenadas intermedias que quedan aquí tiene que ser igual a un cuadrado y es estrictamente positivo por lo tanto puedo dividir vamos a tomar si yo tomo estas n más 1 coordenadas y divido por la función u lo que estoy haciendo es que estoy normalizando estoy yendo a la esfera de radio 1 pues esa va a ser la proyección justamente entonces la psi va a ser la aplicación que lleva cada punto de sigma a el punto de la esfera que se obtiene tomando las coordenadas intermedias dividido por vmp para que tenga módulo 1 y este va a ser el difiomorfismo conforme ¿de acuerdo? se puede ver fácil que es que es conforme a la métrica eso no es difícil y luego en particular ya tenemos que es un difiomorfismo local y luego jugando con la compacidad de sigma que de hecho la hipótesis de compacidad se puede debilitar o sea no solamente son esferas si es compacta va a ser una esfera pero de hecho puedo debilitar la condición de ser compacta en realidad lo que necesito es que una métrica que vamos a ver cuál es que una cierta métrica conforme a la métrica original sea completa si esa métrica es completa entonces a posteriori va a ser compacta de hecho lo digo porque esa hipótesis en otro tipo de resultados que en lo que voy a contar hoy no es relevante pero en otro tipo de resultados si lo es ¿de acuerdo? por eso lo tengo aquí escrito y por eso digo en principio no voy a suponer que sea compacta voy a debilitar la hipótesis de compacidad y voy a suponer que sea completa y que la función u la primera coronada esté acotada superiormente evidentemente si es compacta todo eso lo tengo entonces en esa situación esta métrica es completa porque es una métrica conforme a una métrica completa en donde este factor lo tengo controlado por abajo ¿de acuerdo? eso es lo que necesito necesito que esta métrica sea completa y a partir de ahí resulta que esto es una isometría local entre dos variedades completas por lo tanto tiene que ser una aplicación recubridora pero al ser esto simplemente con exo eso ya es un razonamiento estándar va a ser un diciamorfismo global a partir de ahí se toma el inverso y se juega y sale el teorema en particular si es compacto funciona pero repito la hipótesis clave es que esta métrica sea completa y eso es interesante porque para otro tipo de resultados por ejemplo claro yo digo si esto es completo y esta función uno partido por u es mayor o igual que un épsilon eso es completo también en particular si la función u es acotada superiormente pero incluso la u podría ir a infinito por ejemplo podemos probar que basta con o sea esta condición en esta situación la función u si la función u va para infinito pero va para infinito más despacio que r por el logaritmo de r entonces aún sigue sigue funcionando la prueba y a posteriori la variedad va a ser necesariamente compacta bien he dicho que no iba a decir la demostración pero al final bien entonces ya tenemos que esos son básicamente todos los ejemplos pues bien vamos a ver ya mi objetivo es quiero conocer cuáles son de entre todas las compactas que ya sé digamos cómo se construyen cuáles son aquellas que son marginalmente atrapadas es decir cuáles son aquellas que tienen curvatura media luminosa en todo punto es decir cuáles son aquellas que van a cumplir la ecuación en derivadas parciales igual a cero pues van a ser justamente este ejemplo que voy a dar aquí mi único problema es saber quién es la función f pues bien afirmo que este tipo de funciones producen subvariedades marginalmente atrapadas ¿vale? ¿cómo es la función? fijaros lo que estoy haciendo estoy tomando un vector fijo b y asociado a b estoy definiendo esta función esta función la veo como definida en la esfera con su métrica estándar afirmo que eso produce una superficie marginalmente atrapada ¿por qué? pues porque hago las cuentas y lo veo ¿de dónde de dónde me ha de dónde me ha inspirado el Espíritu Santo Tomás esa función? vamos a verlo pero de momento uno presenta el ejemplo el ejemplo es este hace las cuentas y efectivamente para ver que esto es marginalmente atrapado basta con chequear la validez de esta ecuación diferencial pero cuidado que esto es una ecuación diferencial sobre la esfera con la métrica conforme con lo cual tenemos la f tanto aquí como aquí ¿qué es lo que hacemos para tratar este problema? pues vamos a reescribir esta ecuación diferencial en términos de la métrica redonda jugando con las relaciones y eso es lo que hacemos aquí esta ecuación ya es aparentemente es más fea pero es más tratable porque ya no tengo la función en la ecuación y en la métrica ya solo la tengo en la ecuación esta ya es una ecuación diferencial en la esfera estándar entonces uno toma esta función le calcula el gradiente le calcula todo está con respecto todo es nabla cero gradiente cero todo es con respecto a la métrica redonda uno hace la cuenta y ve que sale cero perfecto ya tengo un ejemplo ¿qué es lo interesante? lo interesante es ver que estos van a ser esencialmente todos los ejemplos y cuando digo esencialmente es salvo un difeomonofismo conforme y en la prueba de eso es donde uno ve por qué salen estas funciones ¿de acuerdo? ese es el teorema principal que quería contar supongamos que tenemos una subvariedad compacta que es marginalmente atrapada entonces existe un difeomorfismo conforme con la esfera con la esfera estándar de tal manera que salvo el difeomorfismo conforme mi inmersión si no es más que la inmersión si sub b asociada a esta función f sub b que hemos visto antes ¿correcto? vamos a ver la prueba de este teorema que con todo lo que hemos visto bueno y en particular por ejemplo concluimos que es en medida ¿de acuerdo? bien vamos a ver cómo se demuestra este teorema con todo lo que hemos visto nosotros partimos de una subvariedad compacta marginalmente atrapada pues bien por todo lo que hemos visto demostrar el teorema se reduce a encontrar cuáles son las soluciones positivas de esta ecuación diferencial en la esfera con respecto a una métrica conforme a ella ¿vale? eso es lo que yo ese es mi problema necesito encontrar las soluciones positivas de esta ecuación con respecto a una métrica conforme aquí cuando no pongo ceros estoy denotando los operadores con respecto a la métrica conforme y cuando pongo ceros con respecto a la métrica estándar bien pero cuidado sabemos geometría o sea si no supiéramos geometría estaríamos viendo solamente esta ecuación yo sé geometría y por geometría uno de los primeros resultados vimos que mi subvariedad ser marginalmente atrapada me está diciendo que tiene curvatura escalar constante igual a n-1 luego la esfera con respecto a esa métrica conforme tiene curvatura escalar constante igual a la curvatura de la esfera redonda pero entonces uso un resultado clásico de Obata que me dice que una métrica conforme a la esfera Euclida si tiene curvatura escalar constante n-1 necesariamente tiene que tener curvatura seccional constante igual a 1 ¿de acuerdo? y eso ocurre solo en la esfera además luego ya sé más ya sé que mi 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 subvariedad o dicho de otra forma la esfera con la métrica conforme no solo tiene curvatura escalar constante n-1 sino que tiene curvatura escalar constante 1 en definitiva dime estamos en el caso lorenciano o sea aquí eso va tanto para el lorenciano no, no, no yo el lorenciano solo lo tengo en el ambiente no, no, no en el momento que yo estoy trabajando en sigma estoy rimaniano por lo tanto con todo esto resulta que el problema de resolver esta ecuación diferencial es quiero encontrar soluciones de esta ecuación diferencial sobre una esfera pero resulta que f va a ser el factor conforme de una métrica conforme que me dé curvatura seccional constante igual a 1 pero eso es precisamente el problema de Yamabe en definitiva el problema que estábamos estudiando no es más que resolver el problema de Yamabe en la esfera porque es encontrar soluciones positivas sobre la esfera de tal manera que esta métrica tenga curvatura seccional constante igual a 1 y ese problema afortunadamente para mí lo resolvió en el año 71 esto fue lo curioso la verdad que cuando estábamos trabajando en este problema yo del problema de Yamabe sabía muy poquito el título y poco más pero lo que me fue más sorprendente fue que la solución de mi problema que era un problema de subvariedades al final resultaba ser exactamente la solución del problema de Yamabe y de hecho al principio cuando me salió yo no nos lo creíamos digo nos tenemos que estar equivocando en algo vamos a revisar y no era eso entonces ahora juego con las soluciones y la función que voy buscando no es más que el factor conforme del problema de Yamabe y eso lo conocemos ¿de acuerdo? entonces ahora ya basta con tomar ya uno lo puede hacer se sabe entonces que el factor conforme es el factor conforme de un difiomorfismo conforme de la esfera de radio 1 esos difiomorfismos conformes vienen parametrizados de esta manera en términos de una c que está en la bola unidad y unos parámetros lambda en fin esto es ya la solución del problema de Yamabe ¿de acuerdo? y lo que me interesa es justamente recuperar el factor conforme que es f aquí lo tengo escrito en términos de c donde c es un elemento que está en la bola unidad pero tomando como b c partido por la raíz de esto lo reescribo en términos de como lo teníamos antes ¿de acuerdo? lo podríamos haber escrito así también eso es lo mismo ¿de acuerdo? y aquí claro de aquí de donde se le ocurre a uno el ejemplo primero evidentemente primero hace esto y una vez que tiene esto da el ejemplo bien repito que vamos bajo mi punto de vista lo más bonito del teorema es ver como un problema de sus variedades que no tiene nada que ver con un problema analítico como el problema de llamar al final resulta ser exactamente equivalente a ese bien esto es bueno y hay otra cosa interesante es que los ejemplos no son congruentes eso es interesante también ¿de acuerdo? es que para cada recuerdo que al final los ejemplos vienen dados en términos de una b pues b distintos me dan ejemplos que no son congruentes eso la inmersión dada por el b1 es congruente a la inmersión dada por el b2 si y solo si b1 es igual a b2 bien vamos a ver ahora que ocurre cuando congruente quiere decir que una inmersión no sea más que la misma o sea a ver cuando tú tienes dos inmersiones que van a hablar en el mismo espacio ambiente son congruentes si existe una isometría del espacio ambiente que lleva una en la otra ¿de acuerdo? o sea que entonces desde el punto de vista de superioridad serían la misma superioridad es lo mismo que si tú tomas una esfera aquí y la traslado aquí son dos esferas distintas pero son congruentes ¿pero no pueden ser conformes? a lo mejor pedirle isometría sí, sí conformes pueden ser pero conformes una sola ¿cómo? visto desde el punto de vista conforme la sorpresa visto desde el punto de vista conforme son todas conformemente difeomorfas a la esfera eso sí pero no congruentes bien vamos a ver ahora vamos a cambiar ahora el caso vamos a considerar ahora el caso en que la subvariedad esté contenida en en este otro dicho que es lo que llamamos el pasado infinito de este espacio bien ¿esto qué es? esto para el que lo quiera haber dibujado es la intersección del espacio de Desider por un hiperplano luminoso estamos tomando un vector luminoso A y estamos considerando la intersección con AX igual a cero eso es lo que se llama la frontera del Steady State Space de hecho el Steady State Space es la mitad del Desider que se obtiene cortando por este hiperplano luminoso esa región abierta esa región estamos tomando AX igual a cero por la región en la que AX sea estrictamente positivo es lo que se llama el Steady State modelo del universo y justamente estamos tomando la frontera de eso ¿de acuerdo? bien ¿qué ocurre ahora para este tipo de situación? pues en este caso si está contenida en esa en esa hiper superficie luminosa lo que estamos diciendo ahora es que la inmersión cumple la ecuación A por sí igual a cero o sea tenemos ahora que el vector dicho de otra forma A es un vector luminoso que es perpendicular a la inmersión en todo punto luego en este caso es muy fácil tener ya un primer vector luminoso que va a ser el propio A y asociado a ese vamos a construir el otro este era el frame global que yo me refería es un frame global del fibrado normal no de la superharedad en esta situación de nuevo vamos a ver cómo se puede escribir toda la geometría en términos de una función de la propia función U que es de nuevo la primera coordenada pero con la diferencia de que ahora aquí esa primera coordenada no tiene signo antes la primera coordenada tenía signo porque estábamos en el cono de luz ¿vale? ahora no ahora esa función no tiene signo bien pues vamos a hacer un estudio similar al que hicimos vamos a construir el frame global uno vamos a elegir el menos A bueno elegir aquí el menos A es simplemente para que sea futuro porque el A lo hemos elegido pasado por unas cuestiones de signo y asociado a él vamos a tener otro en donde ya depende de la función U este va a ser el frame global a partir de ahí podemos calcular las segundas formas fundamentales en donde ya tenemos que una va a ser siempre cero porque el vector recuerdo que este vector era el constante igual a menos A con lo cual ahí vamos a tener siempre cero y en el otro va a aparecer el gesiano de U más U por la identidad a partir de ahí tenemos que la expansión nula asociada a la dirección chi es siempre cero y la otra aparece este término de aquí esto nos está diciendo que en esta situación el vector curvatura media está siempre en la dirección de chi ¿correcto? el vector curvatura media va a ser siempre va a ser esta función multiplicado por el vector chi que es un vector constante en particular la subvariedad va a ser siempre marginalmente atrapada porque recuerdo que este vector es luminoso estoy diciendo que la curvatura media es proporcional al vector luminoso va a ser siempre marginalmente atrapada excepto puede haber puntos en donde esto se haga cero que serían puntos donde el laplaciano de U más N de U sea igual a cero en esos puntos sería mínima cuando le habías cambiado el signo a la segunda forma fundamental ¿eso influye aquí en la definición de la curvatura media para saber si el vector no, no, no esta curvatura media es con respecto a la segunda forma fundamental cambiada de signo cambia de signo exacto apunta en dirección contraria apunta en dirección contraria bien entonces en este caso la situación queda digamos mucho más sencilla que en el otro caso son siempre marginalmente atrapadas y lo interesante es que también vamos a poder clasificarlas de alguna manera ¿de acuerdo? en algunos son siempre marginalmente atrapadas no podemos clasificarlas pero vamos a ver cómo vamos a poder dar un resultado de clasificación bajo la hipótesis de que la curvatura media sea paralela antes de eso igual que antes tenemos los ejemplos estándar ¿cómo son los ejemplos estándar ahora? pues es tomar sobre la esfera los ejemplos estándar del caso compacto tomamos una función que ahora ya no tiene por qué ser positiva y la vamos a colocar en la primera coordenada y en la última y aquí vamos a dejar el propio punto P esto lo hacemos para que la hipersuperficiencia esté contenida en el hiperplano luminoso necesitamos que la primera coordenada sea igual a la última y esto vemos que siempre nos da una inmersión espacial donde ahora la inmersión no es conforme a la esfera sino que es isométrica la esfera en este caso es una inmersión o sea la métrica inducida es la métrica original de la esfera y sabremos que la superficie va a ser siempre marginalmente atrapada excepto en puntos en donde la función f cumpla esta ecuación fijaros que esto esto ya es una ecuación en la esfera entonces nos está diciendo que es va a ser una primera función propia de la esfera precisamente bien el interés de ese ejemplo es igual que antes es que esencialmente todas van a ser así fijaros que aquí además no necesito suponer compacidad basta con ser completa supongamos que tenemos una subvariedad completa contenida en esta hipersuperficiencia luminosa entonces necesariamente va a ser compacta y va a ser isométrica a la esfera redonda y salvo una isometría la inmersión original no es más que la inmersión asociada a la función f proporcionada por la primera coordenada ¿de acuerdo? en este caso es interesante remarcar que podemos suponer completitud ¿por qué? porque vamos a poder vamos a ver que en realidad bueno si hacemos la prueba es parecida a la otra aquí no aparece la función u porque se cancela con esta con esta y por lo tanto en fin la métrica va a ser siempre siendo completa va a tener necesariamente que ser compacta no tenemos el problema de que nos salía la función de uno partido por un cuadrado dividiendo y teníamos que controlar eso para garantizar la completitud de la métrica aquí la métrica es directamente la misma ¿de acuerdo? no quiero tampoco no sé cómo voy de tiempo pero nos quedan cinco minutos la idea es jugar con la misma idea y ahora ya sí por dar un resultado de caracterización en este caso repito siempre va a ser marginalmente atrapada excepto en donde puntos que pudiera anularse y entonces por buscar un resultado de caracterización vimos que se podía pedir vamos a ver si podemos caracterizar aquellas que tienen curvatura media paralela entonces ¿cómo son las que tienen curvatura media paralela? pues van a ser esencialmente el problema es siempre encontrar las dos funciones recuerdo que desde el momento en que supongo que la subvariedad es completa y está dentro de esto ya sé que es fp f para una cierta función f sobre la esfera mi problema es calcular esa función pues las paralelas van a ser justamente cuando la función sea de este tipo una función lineal del punto de posición por un vector b más una cierta constante c y además la subvariedad va a ser minimal si y solo si c es cero va a ser marginalmente atrapada futura si y solo si la constante c va a ser negativa y va a ser marginalmente atrapada pasada si y solo si la constante c va a ser positiva la prueba consiste en analizar de nuevo las soluciones de esta ecuación bien este es el vector curvatura media estamos pidiendo que sea paralelo para que sea paralelo es pedir que esta función sea constante luego voy buscando soluciones de la aplicación de uno más y uno igual a constante sobre esta variedad pero esta variedad es isométrica a la esfera con lo cual esto es equivalente a probar a encontrar soluciones de esta ecuación constante ya sobre la esfera redonda y esto ya es un problema que podemos tratar como ya estoy trabajando en la esfera redonda si tengo que la placiana de f más nf es constante dicho de otra forma estoy diciendo que la placiana de f cumple es menos n f menos c para una cierta constante c es decir estoy diciendo que la función ro dada por f menos c cumple esta condición pero a partir de ahí eso implica que o bien la función ro es idénticamente cero o bien si no es idénticamente cero lo que estoy diciendo es que es una primera función propia tiene que ser porque este n es el primer valor propio de la esfera pero si es una primera función propia las primeras funciones propias de la esfera vienen dadas justamente por las funciones lineales entonces sé como es en el primer caso si es idénticamente cero estoy diciendo que f es una constante que se corresponde con elegir b igual a cero y en el segundo caso estoy diciendo que la función ro es una función lineal de p y por lo tanto recuperando la f va a ser ro más c que era el tipo de funciones que habíamos visto ¿de acuerdo? y ya para terminar ya sin prueba ninguna simplemente esto lo vamos solamente quiero hacer hincapié de nuevo en el interés de esta ecuación ¿de acuerdo? nosotros hemos estado considerando hemos visto como soluciones positivas de esta ecuación se traducen en subvariedades marginalmente atrapadas en el cono de luz y entonces nos planteamos el estudio de si tiene interés estudiar qué propiedades pueden tener soluciones de esta ecuación en otra situación más general o sea estudiar esta ecuación olvidándonos de su relación con las superficies atrapadas y lo que vemos es este resultado supongamos que tenemos una variedad rimanera compacta con curvatura de Ricci mayor o igual que una cierta constante K K estrictamente mayor que N-1 esto es fundamental entonces en esa situación las únicas soluciones positivas de esta ecuación es la U igual a 1 ¿por qué la condición de mayor estricto que N-1 es esencial? porque si yo permito que el Ricci sea igual a N-1 estoy en la esfera y ahí tengo soluciones no triviales entonces vemos como evidentemente esto en el contexto de las superficies marginalmente atrapadas no tiene sentido porque ahí el Ricci tiene que ser N-1 pero si permito que el Ricci sea mayor estricto que N-1 paso de tener muchas soluciones a tener solo la solución trivial ¿de acuerdo? ese es el interés del resultado y la prueba pues es jugar con esta ecuación diferencial se considera este campo de vector V y a partir de ahí se calcula su divergencia se hace uso también de una fórmula de Boschner-Linerovitz en fin es trabajar con eso hasta llegar lo interesante es llegar a escribir la divergencia de V como este término más este término de aquí no lo conozco no la conozco es una técnica relativamente estándar lo bonito es escribir la divergencia de V como este término más este término fijaros que este término es mayor o igual que 0 por la desigualdad de Koch y Sbar para el Gessiano y este término es mayor o igual que 0 por mi hipótesis en el Ricci con lo cual he conseguido escribir la divergencia como suma de dos cosas mayor o igual que 0 integrando esa integral tiene que ser 0 pero entonces esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0 esto es lo que os decía este término tiene signo este término estoy suponiendo Ricci mayor o igual que K lo vamos a meter ahí y entonces concluimos que esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0 de aquí como K es estrictamente mayor que N-1 la función U va a tener que ser constante y si la función U es constante vamos a la ecuación y tiene que ser necesariamente U igual a 1 si solo tuviéramos Ricci igual a N-1 esto no nos da ninguna información pero esto todavía no nos da ninguna información porque nos diría que se da la igualdad en Koch y Sbar y si se da la igualdad en Koch y Sbar lo que me está diciendo es que el gradiente 2 es un campo conforme si no mal recuerdo que es justamente lo que ocurre con los ejemplos que hemos construido para la esfera creo que lo tengo dicho eso por aquí correcto si K igual a N-1 o sea el caso K mayor es estricto que N-1 me da que la función U es constante simplemente por aquí si permito K igual a N-1 no puedo concluir que la U no es constante pero el gradiente 2 va a ser un vector conforme que es justamente lo que le ocurre a esta función ¿de acuerdo? y con esto ya lo dejo porque me parece que ya es la hora ¿verdad? sí de todas formas Oscar tiene el PDF de esto porque a partir de aquí si le doy al botón entonces nos vamos al espacio de Minkowski pero esto lo vamos a pasar rápidamente hasta aquí bueno muchas gracias preguntas comentarios bueno señor si no hay preguntas todavía Luis va a estar unos minutos por aquí si quieren escuchar la otra parte de la plática va a escuchar el jueves a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde la más lista a la lata ¿cuánto le agradecemos otra vez a Luis? bueno y aprovechamos entonces para algunas propaganda ¿no? Pierre habla hoy a las 4 de la tarde en el Propodocicón ¿no? y Chucho Monsiño habla a las 12 del día el jueves ¿no? el jueves el jueves el jueves el jueves y bueno aprovechamos esta semana geométrica muchas gracias